Te voy a enseñar más de 20 trucos secretos, seguro que alguno de estos los conoces, de tu móvil Redmi, Poco o en este caso Xiaomi. Ya sabéis que estos dispositivos corren sobre el sistema operativo MIUI, por lo que valdrán tanto para uno como para otro. Yo no me voy a andar con rodeos y vamos a ver directamente uno detrás de otro hasta el final del vídeo. Hay veces que estamos de viaje, por ejemplo, en otro país y necesitamos traducir algo al momento. Si tienes un móvil con MIUI, puedes. Para ello tan solo abre la aplicación de cámara y busca el iconito de Google Lens. Una vez dentro, buscamos la opción de traducir. Apunta hacia el texto que necesites traducir y listo. Eres muy vago o muy vaga y quieres desbloquear tu teléfono con la voz. O también puedes bloquearlo. Para ello lo que haremos será ir a la aplicación de Google, arriba a la derecha en nuestro icono, a ajustes y buscamos la opción de voz. Luego buscamos la opción de voice match y tenemos que tener activado Hey Google. Esto permitirá que el teléfono siempre esté alerta para cuando digamos este comando. Luego volvemos unos pasos atrás y pulsamos en asistente de Google. Luego buscamos la opción de rutinas y creamos una nueva. Pulsamos en personal, le damos añadir activador y la primera opción cuando le diga este comando. Por ejemplo, Hey Google, bloquear. Y ahora abajo añadimos qué queremos que haga cuando digamos eso. Vamos a la última opción que dice prueba añadir tus propios comandos. Y eso sí, tendremos que haber descargado previamente esta aplicación que es básicamente un atajo para bloquear la pantalla. Escribimos abrir screen of unlock, pulsamos en hecho, lo guardamos y ahora tan solo tendremos que decirle Hey Google, bloquea. Si necesitas grabar una nota de voz rápidamente, la forma más rápida es abrir la aplicación de notas de tu teléfono móvil, crear una nueva nota y encima del teclado vemos el iconito de la onda de audio. Empezaremos a grabar la nota de voz que queramos y para pararla volvemos a clicar en el botón de stop. Esta nota podremos compartirla o hacer lo que queramos ya con ella. Imagina que quieres tener privadas ciertas aplicaciones. Hasta hace poco eso era algo raro, tenías que utilizar otras aplicaciones terceras, ya no. Con MIUI puedes bloquear ciertas aplicaciones, por ejemplo, la aplicación de galería. Si quieres que te pida un código o tu huella dactilar, por ejemplo, cuando abras la aplicación de galería, tan solo tienes que ir a la aplicación de seguridad, buscar abajo bloqueo de aplicaciones, nos pedirá que insertemos nuestra huella dactilar y seleccionamos las aplicaciones que queremos bloquear. Ahora, cuando queramos usar cualquiera de estas aplicaciones, nos pedirá un método de seguridad. Hay un truco muy chulo y es que el teléfono te esté mirando todo el rato. Bueno, no es exactamente así, es más bien al revés. Y es que hay una opción que se llama detectar mirada para que el móvil no se bloquee cuando estamos haciendo cosas en él, por ejemplo, o lo dejamos un momento y lo miramos. Para activar esta opción tendremos que ir a ajustes, pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo y la opción de detectar mirada. Y básicamente el dispositivo no se bloqueará cuando detecte que estás mirando la pantalla. Usas mucho el modo no molestar, pero te interesa que ciertas personas sí que puedan llamarte. Para ello puedes configurar que estés disponible solamente para estas personas, llamémosle personas favoritas. Ve a ajustes al apartado de sonido y vibración y en el apartado de no molestar, clicamos en notificar acerca de llamadas solo de personas destacadas. Así esas personas que tengas destacadas en tu agenda de contactos podrán llamarte. Y todo el mundo que no te interesa, que no te moleste. Mucha gente me lo pregunta y es que mucha gente no lo sabe, Merino, ¿cómo puedo grabar la pantalla de mi teléfono móvil? Pues bien, lo cierto es que hay teléfonos en los que ya viene predeterminado o activada esta opción y otras en las que tienes que activarlo y viene un poquito escondido. Si es tu caso, desliza el centro de control hacia abajo, pulsamos en el iconito del lápiz y veremos abajo interruptores que están disponibles para añadir a este panel. Como por ejemplo la grabadora de pantalla. Una vez añadido podremos darle y se nos activará para poder grabar pulsando el botón rojo. Pero ojo, puedes ajustar y personalizar como quieres que se grabe tu pantalla. Por ejemplo, la resolución máxima del vídeo, la calidad, la orientación, la fuente de sonido si quieres que pille tu micrófono por ejemplo. O incluso los fotogramas. Son muchísimas opciones y dependiendo de para qué lo uses te vendrá bien. ¿Sabías que puedes utilizar la grabadora de sonido de tu teléfono Xiaomi Redmi o Poco como grabadora de llamadas? Para ello tan solo tienes que abrir la aplicación de grabadora de sonido, darle a grabar y posteriormente iniciar o recibir la llamada. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, esta opción puede estar restringida dependiendo del país. Así que yo que tú verificaría las leyes locales antes de utilizarlo. La aplicación de seguridad tiene un montón de apartados interesantes y uno de ellos es la optimización de la batería. Abre esta aplicación e investiga todas las opciones que tiene, pero una de las más interesantes es la opción de batería. En la segunda pestaña la de batería es donde están las cosas interesantes, como por ejemplo programar un encendido y apagado del teléfono, aumentar la velocidad de carga o incluso en el engranaje desactivar datos móviles cuando el dispositivo esté bloqueado. Investiga porque hay un montón de posibilidades. Estás cansado de desbloquear el teléfono con la pantalla y que se mantenga en la pantalla de bloqueo. Y luego tienes que deslizar hacia arriba para acceder al menú principal. Pues bien, esta opción de fábrica se puede cambiar. Para ello tan solo tendrás que ir a ajustes, contraseñas y seguridad y a la opción de desbloqueo facial. Verás una opción que pone permanecer en la pantalla de bloqueo después de desbloquear. La desactivamos. Y ahora cuando desbloquees el teléfono con la cara accederás directamente a las aplicaciones. ¿Sabías que puedes personalizar la alarma de tu teléfono o el tono de llamada con canciones que tengas en el gestor de archivos? Para ello en el gestor de archivos necesitarás tener previamente las canciones. Te las puedes descargar directamente en el teléfono en cualquier página web legal. Y para activarlo vamos a ir a ajustes, sonido y vibración, alarma. Se nos abrirá la tienda de temas de MIUI que es muy, muy, muy completa y a mí me encanta. Pulsamos en elige un tono de llamada local, gestor de archivos y seleccionamos la que queremos. Y listo, ya nos despertaremos con nuestra canción favorita o con nuestro sonido favorito. La app calculadora sirve para muchas más cosas que sumar. En tu móvil Xiaomi Poco o Redmi tiene muchas más funciones desconocidas. Como por ejemplo, calcular tu índice de masa corporal, una herramienta de descuentos directamente, una calculadora de préstamos incluso y un montón, montón más de funciones. Yo que tú le echaba un ojo. Que por cierto, si te está gustando este vídeo no olvides suscribirte, dale a like y compartirlo con esa persona que tiene un dispositivo con MIUI. Es la mejor forma de ayudar al canal y a nosotros nos sirve un montón. En la misma tienda de antes, la de temas de MIUI, también podemos establecer fondos de pantalla animados. Para ello vamos a ir a ajustes, a fondos de pantalla, descubrirás un mundo de fondos live y totalmente gratis. Si no sabes esto, deberías activar las llamadas Wi-Fi en tu teléfono ahora mismo. Básicamente, si tienes problemas de señal en tu zona o incluso algunos operadores recomiendan utilizar las llamadas Wi-Fi para evitar establecimientos de llamada y un montón de sinfín más, entre los que destaca mejorar la calidad de la llamada. Ve a ajustes a tarjeta SIM, pulsa en tu tarjeta SIM y abajo en el apartado de llamadas Wi-Fi, activalo. ¿Quieres grabar como si fuera una cámara de cine con tu teléfono? En la aplicación de cámara, ve al modo vídeo y luego pulsa en el icono con una F para activar el desenfoque. Automáticamente, el teléfono te sugerirá la máxima resolución posible y luego, arriba a la derecha, en la hamburguesa, podrás personalizar un poquito más esto. Por ejemplo, añadiendo unos marcos de película o una cuadrícula para obtener un producto más profesional. ¿Sabías que sin ninguna aplicación tercera puedes recortar o eliminar el fondo de una foto tuya? En la galería, pulsa en los tres puntitos y selecciona la opción de recorte. La primera vez, descargará la herramienta. Vuelve otra vez a pulsar en recortes y selecciona la foto que quieras. Automáticamente, el teléfono identificará el sujeto para separarlo del fondo y lo podremos sustituir por lo que queramos. Este truco es bastante interesante, sobre todo si eres gamer, y es que podemos mejorar el rendimiento del teléfono en videojuegos. Para ello, tendremos que activar las opciones de desarrolladores, que ya sabéis, buscamos el número de serie y le pulsamos siete veces. Luego, buscamos las opciones de desarrolladores. Vamos al apartado de depuración y pulsamos en la opción de preferencias de controlador de gráficos, poniendo el juego en controlador de gráficos del sistema. Que, por cierto, si alguna aplicación te va un poco lento o no funciona todo lo rápido que tú esperas, también puedes activar esta opción. Mewit Downloader App es una aplicación indispensable, sobre todo si no tienes un teléfono muy muy reciente. Básicamente, esta aplicación coge todas las novedades que hay hasta ahora y las puedes implementar en generaciones anteriores. Eso sí, son funciones que no son del todo oficial, por lo que puede que funcione en tu teléfono o puede que no. Así que tendrás que ir probando una a una hasta que se abra el menú y podamos activar o desactivar diferentes personalizaciones. ¿Y si te digo que tu teléfono móvil tiene un botón trasero secreto? Efectivamente, me lo estoy inventando. Pero sí que podemos activar este gesto, el de dos toques traseros o tres toques traseros, yendo a ajustes, buscando la opción de ajustes adicionales. Luego bajamos hasta que encontremos accesos directos por gestos y abajo del todo tendremos la opción toque trasero. Lo personalizamos como queramos, si queremos hacer una captura o si queremos que se abra el asistente de Google y listo. Un truco muy interesante es que se limpie la memoria caché automáticamente de tu teléfono. Para ello pulsamos la aplicación de seguridad, vamos otra vez a batería, en el engranaje, y veremos la opción limpiar la caché cuando el dispositivo esté bloqueado. Aquí le diremos que la limpie en un minuto, en cinco, en diez, en lo que queramos. Y es que cada vez que bloqueemos el teléfono, acto seguido, pasado ese tiempo, eliminará toda la caché para que el teléfono vaya un poquito más rápido. Este truco sobre todo es para gente con muchas cuentas de redes sociales, por ejemplo, o cuentas de email. Y es que dicho así suena raro, pero puedes tener dos aplicaciones de Instagram, un clon de otra, en la que una tengas una cuenta A y en la otra tengas una cuenta B. Para ello vamos a ajustes, a aplicaciones, aplicaciones duales, y nos saldrán aplicaciones para que podamos crear dos cuentas. Por ejemplo, yo lo he hecho con Instagram, y en la pantalla de inicio tendremos la aplicación de Instagram normal con mi cuenta A, y una segunda aplicación con un iconito que es el de clonar de la cuenta B. Estos trucos han sido sobre MIUI 14 y Android 13, por lo que puede que alguno no esté disponible en tu teléfono, pero bueno, para eso tendrás la aplicación MIUI Downloader App. O quizá tengas que actualizar tu sistema operativo. No me enrollo más. Si te ha gustado, deja un like, compártelo, suscríbete si no lo estás, y si sabes más trucos, déjalo abajo en comentarios. Yo me despido y nos vemos en otra ocasión. Un saludo. Gracias.